Porque tiene esa relación con algo que es impactante de principio a fin, que es el testimonio de una monja, de claustro, quien denunció haber sido violada y el problema no queda ahí lamentablemente, porque eso ya es brutal. Lo brutal viene después porque ella hizo la denuncia correspondiente y no fue escuchada. OverMadrid reporteó a fondo este caso y preparó el siguiente informe. Hay una frase que me quedó siempre grabada y espero guardarla el resto de mi vida. Dice así, aunque la hermana o una hermana sea motivo de escándalo en la iglesia o en la comunidad, trátesele con amor y con misericordia. Y eso yo no lo recibí. Un testimonio que impacta de principio a fin. Una monja que denuncia haber sido violada al interior de un claustro y la iglesia católica nuevamente cuestionada. Que la iglesia católica no adoptó ninguna medida para proteger a las mujeres de claustro y prevenir la violencia sexual. Esta religiosa, a quien llamaremos Francisca, entregó un impactante relato que se remonta al año 2012, cuando pertenecía al monasterio de la Santísima Trinidad de Santiago. Denuncia que aquí, y tras autorización del ingreso de trabajadores a la congregación de las clarizas capuchinas, uno de ellos cometió un acto que cambió su vida. Asegura que fue violada por uno de esos funcionarios. Salí buscando apoyo, pero pobre. Salí pobre y humilde. Desde ese día todo cambió. Y tras comunicar lo que había sucedido en este claustro, asegura que no le creyeron. Su testimonio era puesto en duda. No me creyeron, si bien es cierto, hasta llegaron a tal punto de calumnearme, viendo que en mi vida si hay algo que yo considero y que es la honestidad, transparencia y lealtad, y eso también rompió, seguía rompiendo mi corazón. Un verdadero calvario comenzó a vivir desde ese momento, más aún cuando meses después se enteraría que producto de la violación estaba embarazada. ¿Qué pasa con su familia? Yo lo siento mucho decirle, pero mi familia no lo sabe. ¿No lo sabe? No, entonces he tratado de disimular que todo está bien. He tratado de sobrevivir con apoyos anónimos, profesionales y seguir adelante. Pero realmente nadie lo sabía y todo eso, ¿no? He sufrido silenciosamente mi dolor. Solamente yo busqué apoyo en mi iglesia, que es la que le correspondía apoyarme, como buena madre, como buena madre misericordiosa que Jesús nos enseñó. En esa entrevista, concedida a un medio radial, reveló cómo le afectó lo sucedido. Un duro proceso que comenzaba a enfrentar. Asegura que no recibió la ayuda de la iglesia católica y que sus superiores también se enteraron de lo sucedido. Pero en su momento tampoco recibía ayuda, siendo que fui al arcovispado, dejé mi petición. Y me dijeron que solamente esperara que las aguas descanse. ¿Qué querían decir con eso? Que esperara el tiempo y que el tiempo lo va a decir. Una cosa. Mire, solo ahora recibí, se hicieron presente ellos, tanto las hermanas como el arcovispado. Se han hecho presente a través de, solo porque hay una demanda. Y siempre citó atrás que fueron a visitarme, pero solo porque ya tenían conocimiento de una demanda. Curiosamente, que ya traían otra carta, ¿no? Totalmente distinta a la primera de septiembre. ¿Qué decía esta carta? En esa carta me piden que yo me integre nuevamente al monasterio, dándome todas las posibilidades y al monasterio que yo quisiera, al lugar que yo quisiera. Lamentablemente le dije que ya era tarde un poco, porque yo necesitaba, ya era tarde en el fondo, porque esa carta le dije yo que ahora la que ustedes me están trayendo era la que yo hace rato estaba esperando. Camila Maturán, abogada de la Corporación Humanas, quien está apoyando a la ex religiosa, nos explica de la demanda civil que hoy interpusieron en contra del arcovispado de Santiago y el cardenal Ricardo Esati. Nosotras presentamos una demanda civil de indemnización de perjuicio, en contra del arcovispado de Santiago, en contra de su representante legal, que es don Ricardo Esati, y en contra del monasterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué presentamos esta demanda? Porque a fin de obtener la determinación y la reparación del daño que se ha causado a esta mujer, el daño que se ha causado a una mujer, una monja de claustro, que fue violada al interior del monasterio, que nadie le creyó, que ella fue denostada a partir de esta situación, maltratada, dejada, estigmatizada, y además a ella se le apartó de la vida religiosa, y en adelante se le dejó en completo desamparo. Esta demanda al arcovispado, si es acogida, si resulta, digamos, si tiene éxito, por decirlo de alguna manera, ¿eso a usted la dejaría, sentiría que se hizo justicia, la dejaría en paz? Mire, si bien es cierto, yo creo que no hay nada en el mundo, ni siquiera todos los tesoros, ni siquiera aunque me digan, el Vaticano entero te lo entregamos, va a volver a reparar mi corazón. Pero sí, en cierta forma, podría tener una calidad de vida mejor, y mi dignidad más en paz. La molestia de parte de la hermana Francisca hoy tiene que ver con el apoyo que asegura nunca recibió de parte de la iglesia. Esta situación nos muestra la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres al interior de los claustros y al interior de la iglesia en general. Ella ingresa al claustro muy jovencita, a la edad de 16 años, ella rinde sus votos perpetuos, ella se viene a vivir a Chile. Igualmente era necesario que trabajadores se desempeñaran al interior del monasterio realizando ciertos trabajos X, a lo largo de ciertos trabajos X en el contexto de la vida cotidiana de un monasterio, digamos. En este contexto de riesgo no se previene la violencia sexual, a pesar de la autorización de ingreso a un número de trabajadores, todos hombres al interior del monasterio, con la autorización, por cierto, de las autoridades de la iglesia, que es el arzobispado. A raíz, en este contexto, entonces ella en definitiva es violada por uno de estos trabajadores y resulta embarazada. Es en ese sentido que hoy, quien perteneciera al monasterio de la Santísima Trinidad de Santiago, busca tranquilidad y que la iglesia reconozca lo sucedido. ¿Qué responsabilidad tendría Esati, dice uno? Ricardo Esati, como es ampliamente conocido, es el arzobispo de Santiago y de acuerdo al Código de Derecho Canónico, él es el representante legal del arzobispado de Santiago. Y además es quien está a cargo de todo lo que ocurre, el arquidiócesis de Santiago, de todo lo que ocurre en cada una de las iglesias, en cada uno de los institutos de vida consagrada. Un caso que impacta y en el que surgieron varias voces críticas. Una de ellas fue la que hoy ejerce Juan Carlos Cruz, víctima de abuso del ex sacerdote Caradima. Obviamente todo este episodio de la monja que fue violada es tremendamente triste por muchas cosas. Primero, porque volvemos a esa mentalidad estúpida en que se consideran las mujeres culpables porque son violadas. El colmo. Estamos en el año 2017 y estamos un poquito pasados de eso. Su crítica va enfocada directamente al monseñor Ricardo Esati, quien de acuerdo al relato de la ex religiosa se habría enterado de la violación y habría tenido cierta responsabilidad en el ingreso del trabajador al claustro. No me extraña que el arzobispado encabezado por Esati supiese y hiciese nada. Y vas a ver tú que van a tratar de sacárselo por todo el tipo de tecnicismo que las congregaciones religiosas no se reportan al arzobispado, que tienen otro sistema, que el derecho canónico, en fin. Esati nuevamente va a querer salir libre de polvo y paja. Espero que esta mujer, esta monja, tenga la justicia que merece. Esta es la iglesia ubicada en el corazón de la calle Carmen, en la comuna de Santiago. Aquí es donde se produjo la violación, hoy acreditada por la justicia en que se condenó a Hernán Mauricio Ríos Valdivia a cinco años de presidio por el delito. Estamos en el monasterio Santísima Trinidad, acá en la comuna de Santiago y hemos venido a registrar algún testimonio, a ver si alguien quiere conversar con nosotros respecto a esta grave denuncia que realizó la hermana Francisca. Buenas tardes, mira, lo que pasa es que somos de Televisión, venimos del programa a la mañana y queríamos ver si podíamos hablar con algún encargado acá del monasterio. Un momentito, por favor. Gracias. Así nos permiten ingreso y hablamos con la actual madre superiora de las monjas Clarisas Capuchinas, quien responde al testimonio de la hermana Francisca. ¿Usted conoció a la hermana Francisca? No, yo no avancé a vivir con ella porque soy nueva. ¿Y qué te parecen las declaraciones de ella que dice que fue violada acá, que después incluso fue sacada acá de clausro porque no le creyeron? Nosotros preferimos guardar o dejar el espacio más bien para que el abogado conteste con lo que ustedes necesiten y deseen saber, si le parece. Pero me imagino que impactada con lo que sucedió. Da pena, da pena que las cosas de Dios se publiquen de esa manera y sobre todo el respeto que ella y merecen todos los seres humanos. Escueta es su versión, aunque pese a que ella no estaba cuando sucedieron los hechos, rebate lo expuesto por la hermana. Ella dice que fue expulsada acá, que no le creyeron. No es cierto, ella no es expulsada. ¿No fue expulsada? El abogado, sí. ¿No fue expulsada? No, no fue expulsada. Ella dice que la sacaron de acá, que no le creyeron, que se tuvo que ir. Yo preferiría que hable con el abogado. Si quiere yo le puedo dar su teléfono y búsquenlo a él, ¿sí? Ella dice que fue violada acá al interior del clausro. ¿Usted eso lo pone en duda? No lo pone en duda, nadie lo pone en duda, pero yo prefiero que lo hable con el abogado, tendría usted la voluntad. ¿Y cómo puedo ubicar al abogado? Yo le doy su número, ¿sí? Ya, perfecto. Así nos contactamos con el abogado, quien nos explicó que fueron notificados de la demanda de la ex religiosa, que tienen hasta el 13 de abril para responder judicialmente y que la monja nunca fue expulsada del claustro. Solicita que la iglesia, que se determine la verdad de lo ocurrido y que la iglesia sea declarada responsable del gravísimo daño que ella sufrió por haber sido abandonada por la institución a la que ella pertenecía luego de haber sido víctima de este grave delito. En este momento, solo estoy viviendo de la mano misericordiosa de Dios Padre. Con ayuda, obvio, de las personas que nunca me han dejado de lado. Son amistades con las que estás en este minuto viviendo, ¿no? Sí, amistades, amistades. ¿La fe no se resiente con todo esto que le ha tocado vivir? ¿Sabes qué? He vivido mucho tiempo en la oscuridad más tenebrosa, pero confiada y tomada de la mano de que aunque mi barca se convaleó, nunca me solté de él. Es la fuerte convicción de esta religiosa que hoy expone este impactante testimonio. Tras el parto, dio a su hijo en adopción. ¿Que si a usted le sorprendió cómo se comportó tanto la madre superiora y las otras hermanas del convento como también el arzobispado luego? ¿Fue una gran desilusión para usted? No, Demacia. Realmente no. Yo no me he dado cuenta de eso. Solamente que me ha dolido, ¿no? Porque en uno de los capítulos de Nuestra Madre Santa Clara ella nos lo deja muy claro y lo aprendemos todos desde el aspirantado, ¿no? Sobre todo yo que entré muy jovencita y tenía 16 años recién cumplido. Entonces, hay una frase que me quedó siempre grabada y espero guardarla el resto de mi vida. Dice así, aunque la hermana o una hermana sea motivo de escándalo en la iglesia o en la comunidad, trátesele con amor y con misericordia. Y eso yo no lo recibí. Nos contactamos con el arzobispado de Santiago pero nos señalaron que públicamente no se referirán al tema argumentando que ya hablaron con otro canal de televisión. Son los detalles que tienen a este claustro en el ojo del huracán y a esta ex religiosa contando una dura verdad que hoy conmueve a todos. Bueno, es impactante la noticia, es impactante el testimonio también que entrega la hermana Francisca y donde ella de alguna manera cuenta este verdadero calvario que sufrió desde el minuto en que es agredida hasta que, bueno, finalmente toma la decisión de retirarse y hay una serie de conclusiones y de situaciones que se fueron desencadenando después de eso. Oye, uno pensaría que es algo que es sacada una película que no tiene por qué suceder y sucede. Es de no creerlo, compadre. Son realidades que a mí, por lo menos me dejan como perplejo. ¿Sabes lo que pasa? Que acá yo creo que también hay una seguidilla de errores porque si bien ellas eran monjas de claustro, primero eso de permitir y dejar que la madre superior o la autoridad de ese recinto permitiera que alojasen hombres en el lugar, ya partimos con un problema. Lamentablemente el tipo que abusó de ella era un tipo que estaba construyendo una parte y arreglando un recinto de ese claustro y bueno, se aprovecharon de las confianzas. Ella también tenía una misión, tenía que alimentarlo, entonces todos los días tenía comunicación con estas personas. Él se fijó en ella y claramente la engañó. Lo duro de esto, y insisto, es una seguidilla de errores, es porque al final, claro, partimos desde que habían hombres durmiendo en un claustro de mujeres y monjas y después nadie le creyó y ella también guardó silencio por la misma sensación de que nadie le iba a creer que había sido usada. Y no solo no le creyeron, sino que además no investigaron. Claro. Y tal vez de lo que más llama la atención en este caso, que tiene que ver con lo que pasa, por ejemplo, en la Iglesia Católica cuando viene la denuncia en contra del sacerdote Fernando Caradima, porque es alguien que está involucrado. En este caso, esta persona era una persona contratada que no tenía que ver con la Iglesia. Claro. Entonces, la lógica que uno indica es que si alguien de la Iglesia se sienta amenazada o en este caso, que es violada, bueno, la lógica indica en que, bueno, se le habría dado cabida a su denuncia y se le habría tratado como víctima. Nada de eso pasó y la verdad es que ella lo ha pasado muy mal desde ese minuto hasta que tuvo que dar su guagua en adopción, no le creyeron, intentaron, según lo que ella misma señaló, que la obligara a declarar en un documento que ella se quería ir. Bueno, una serie de situaciones irregulares que lamentablemente quedaron al descubierto con esto. Y lamentablemente hoy día le cambiaron la vía. De hecho, uno de sus temores grandes de declarar y confesar esta situación era que hoy día, por ejemplo, que tiene un trabajo, lo más probable es que lo fuese a perder. Exactamente. una mujer muy valiente que mostró un testimonio que en realidad yo creo que es necesario y que estremece al final a la Iglesia Católica. Yo creo que está tomando todas las instancias necesarias también para encontrar la verdad y también yo creo que responsabilizar a aquellos que le dieron vuelta la espalda. Tal cual. Así es. Bueno, ya la vieron ahí. Ahí está Carola Correa. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Hoy día nos vamos a hablar de cocina y de cocineros. Vamos a hablar de un tema del clima.